La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, México, informó el martes que ha detenido a dos personas por el asesinato de Rafael Díaz, chofer de Uber y otras aplicaciones de viajes compartidos y una conocida figura en la red social TikTok bajo el nombre de Rafa Wayne. Díaz se encontraba conduciendo su auto Nissan Versa color gris el lunes cerca de la medianoche cuando un sujeto, al parecer un pasajero, le disparó con una pistola calibre 9 milímetros, según investigaciones preliminares de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua citadas por el diario El Norte. Fue identificado mediante credencial encontrada entre sus pertenencias como Jesús Rafael D.O., dedicado a la actividad de chofer de plataforma digital, informó la Fiscalía. Wayne habría estado transmitiendo en vivo en redes sociales cuando ocurrió el ataque, según el medio citado. En el último video de la conocida figura de TikTok, se escucha cuando un pasajero le exige que le dé su teléfono y revele la contraseña. El asaltante también pide dinero. Segundos después, la transmisión se interrumpe. Muchos se referían a Rafa Wayne en redes sociales como el Uber más famoso de Juárez, porque realizaba transmisiones en vivo de sus viajes. Las autoridades indicaron que a los dos individuos detenidos se les encontró una pistola calibre 9 milímetros. Las personas detenidas fueron halladas en la colina 12 de diciembre, en esa ciudad. Colegas de Rafa Wayne se manifestaron en Ciudad Juárez tras su asesinato y exigieron que se hiciera justicia. Los choferes aseguraron que son víctimas de asaltos y asesinatos. Uno de ellos, Sergio Najera, afirmó al diario El Geraldo de Juárez que en el último mes por lo menos cuatro conductores de esos servicios digitales de transporte han sido asesinados. De acuerdo con Ismael César Jauregui, fiscal general del estado, las autoridades cuentan con una fotografía del posible homicida. Se les va a brindar el apoyo necesario y la seguridad de que vamos a hacer una indagatoria lo más rápido y certera posible. Ya hay datos que el tiktoker pudo revelar. Tenemos la foto y estamos viendo si tenemos el video. Estamos cargando los teléfonos que él tenía. Ahí los dejaron y seguramente nos van a dar datos muy concluyentes, afirmó.